¿Internaron a la hija de Michael Jackson en un centro psiquiátrico? ¿Internaron a la hija de Michael Jackson en un centro psiquiátrico? ¿Internaron a la hija de Michael Jackson en un centro psiquiátrico? ¿Internaron a la hija de Michael Jackson en un centro psiquiátrico? París de 20 años habría sido ingresada a una clínica de Estados Unidos por sus problemas mentales. . A través de sus redes sociales, la joven se refirió al respecto. Lee más, en la nota. . En las últimas horas, trascendió que la hija de Michael Jackson, París, debió ser internada en un centro psiquiátrico debido a sus problemas mentales. . La joven de 20 años que hace mucho tiempo viene luchando contra la depresión y la ansiedad, habría decidido ingresar a una clínica de Estados Unidos. . . Después de un ajetreado año de compromisos laborales que le han levado por todo el mundo. . . París decidió que necesitaba tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional, confirma una fuente cercana a Jackson en los portales People y E. News. . 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 Paris Jackson se ha marcado como propósito en este nuevo año tratar sus problemas mentales. . . Por lo que ha decidido ingresar en un centro de rehabilitación para contar con ayuda profesional antes de embarcarse en nuevos proyectos profesionales. . . La hija de Michelle Jackson, de tan solo 20 años quiere continuar con su carrera como modelo y actriz en las mejores condiciones tras unos años agitados. . . Los tabloides estadounidenses como People o E. News aseguran, basándose en una fuente cercana. . . Que la joven después de un ajetreado año de compromisos laborales que le han llevado por todo el mundo, decidió que necesitaba tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y emocional. . 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 Con tan solo 15 años de edad, fue hospitalizada instantes después de tragarse un bote de pastillas y haberse realizado un corte con un cuchillo en uno de sus brazos. . . Este escalofriante momento, saltó la noticia de que sufría bullying por parte de sus compañeros en el colegio. . . . Y esa solo fue una de las múltiples ocasiones en las que intentó acabar con todo, tal y como confesó en 2017 en una entrevista para Rolling Stone. . 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 Arranca Academy, en el desierto de Utah, un lugar con un coste de 14 mil dólares al mes y descrito por antiguos alumnos como una cárcel abusiva. Internaron a París, la hija de Michelle Jackson, en una clínica por sus problemas mentales. . París Jackson, hija del cantante Michelle Jackson, se internó en un centro médico de Estados Unidos para ser atendida profesionalmente por la ansiedad y depresión que sufre desde hace varios años. . . . . Informaron medios estadounidenses como People o Entertainment Weekly. . Después de un ajetreado año de compromisos laborales que la han llevado por todo el mundo. . Paris decidió que necesitaba tomarse un tiempo para priorizar su salud física y emocional, dijo una fuente cercana a la modelo A Entertainment Weekly. . . Paris Jackson, hija del cantante Michelle Jackson, se internó en un centro médico de Estados Unidos para ser atendida profesionalmente por la ansiedad y depresión que sufre desde hace varios años. . La joven de 20 años deberá estar hospitalizada por un periodo indeterminado y aislada para que su recuperación sea satisfactoria y se disminuyan las probabilidades de una recaída, informaron medios estadounidenses como People o Entertainment Weekly. . . . . . Paris decidió que necesitaba tomarse un tiempo para priorizar su salud física y emocional, dijo una fuente cercana a la modelo A Entertainment Weekly. . . . Ella se registró en un centro de tratamiento para ayudar en su plan de bienestar y espera salir revitalizada y lista para abordar los nuevos y emocionantes proyectos que la esperan, añadió. . . En más de una ocasión la propia Paris reveló que lleva años luchando contra la depresión y la ansiedad. . 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 Gracias por ver el video.